Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo de unboxing y review en la guardia de los saurios y se trata del... ¡Sí! del Coelurus, una figura de la serie de Attack Pack de Dinos Rivals la cual le tenía muchísimas ganas ya que para mí es la figura preferida de la línea de Attack Pack de todas ya que le tengo muchísimo cariño a este dinosaurio sobre todo porque lo encontró el paleontólogo Mars y yo en el Jurásico que es mi periodo preferido y también deciros que me falta solamente el Mononychus ya que tengo el Musaurus y este y los demás son repintados por lo tanto no me interesa adquirirlo así que bien, como siempre vamos a ver el empaque aquí veis el precio que me ha costado 11€ aquí vemos el logo de Jurassic World detrás pues vemos el esqueleto de Rexy así como grabado a fuego la figura, aquí vemos a Rexy gritando el logo de Dino Rivals el Triceratops a Owen el nombre del dinosaurio aquí vemos que nos indica que hay una tarjeta de batalla en el interior por aquí vemos el logo de Jurassic World a ver que sea mejor ahí lo de la aplicación de Jurassic Facts que os dejaré una foto para que podáis escanearlo y las advertencias y aquí viene esto pues para que la figura, digamos el blister respire y no coja amor ni nada y bien, vamos a comenzar ya con el unboxing vamos a ir abriendo la figura con sumo cuidado lo primero vamos a sacar nuestro querido Coelurus y la tarjeta de batalla que viene con el fiso que no me gusta nada que venga con el fiso veis, no me gusta nada esto bien, vamos a poner aquí atrás la caja la figura ahí y vamos a ver la tarjeta con sumo cuidado de no romper la tarjeta ya que esto sabemos que es muy delicado también y bien, aquí tenemos la dinocarta de batalla del Coelurus como podéis ver está chulísima la imagen con esos colores que tanto nos gustan y el fondo de color verde y sus atributos son 3 de fuerza 10 de velocidad 4 de inteligencia y 4 de ataque yo creo que es un dinosaurio demasiado rápido pero claro, el Coelurus era muy rápido debido a su fisionomía entonces encaja bastante con el perfil y detrás pues el logo de Dino Rivals y el logo de Jurassic World se nos une el Coelurus a la fila de figuras de Madele antes de comenzar con la review quería poneros en contexto de qué fue o quién fue el Coelurus bien el Coelurus fragilis fue un dinosaurio carníbalo coelurosaurido y se le considera un antepasado el tiranosaurus vivió hace de 153 a 150 millones de años en el periodo jurásico superior en lo que hoy conocemos como Norteamérica se trataba de un dinosaurio de tamaño pequeño midiendo entre los 2 metros de largo casi 3 metros y 70 centímetros de alto pesando hasta 40 kilogramos aproximadamente su nombre significa cola hueca y su característica más importante es que el cráneo de este animal no presenta dientes curvos como navajas que al clavarse en la presa era muy difícil que escapara además de las patas delanteras cortas y delgadas acabadas entre carras afiladas hoy en día se cree que estaba cubierto por plumaje a diferencia de la figura que estamos viendo que es más correspondida con Jurassic Park solía cazar dinosaurios como el Driosaurus que era ágil por lo que imaginad este Coelurus lo rápido que debía de ser sus restos fósiles fueron hallados por el paleontólogo Mars uno de mis paleontólogos preferidos en Wyoming, Estados Unidos en el año 1879 y hasta aquí toda la información sobre el Coelurus vemos pues que tiene unos detalles increíbles a ver que se vea mejor ahí vemos los colores increíblemente detallados sobre todo lo que viene siendo las zonas de los muslos fijaos este contraste entre el rojo y el negro la cabeza fijaos que bonita y la articulación que tiene que es la de la boca que abre y cierra la boca fijaos que bien abre y cierra la boca la figura eso me ha encantado que que lo hagan ya que muchas figuras de Mattel sabéis que no se les puede abrir y cerrar la boca que tienen siempre la boca abierta los brazos o patas delanteras que vemos que se giran 360 claro como tiene que ser ya que son las figuras articuladas de Mattel y las patas traseras que no quiero forzarlas mucho pero sí digamos que la articulación que que tienen está muy bien realizado y bien vamos a ir viendo más detalles como podemos observar pues estas líneas azules que tiene le quedan genial me encanta ese tipo de coloreado en esta figura en el coelurus le pega bastante y también vemos que las uñas del dinosaurio que esto es lo que no me gusta no están pintadas ni siquiera las de las manos que las suelen pintar y las de los pies tampoco eso no me gusta Mattel la cola la cola que me encanta la forma que tiene una forma muy dinámica para la cola del dinosaurio y sin duda pues es una belleza y bien llegó el momento pero antes voy a haceros unos planos de la figura voy a hacerle un poco de zoom para que veamos en mejor detalle como es la figura vamos a ponerla mirando hacia adelante se queda increíble a ver las patas ahí es que tiene muy poca estabilidad ahí y mirando atrás yo mirando atrás con los colores de la cola fijaos tengo que remarcar que se queda muy bien y bien pues ha llegado el momento chicos mucho me diréis la recomiendas y yo te digo la recomiendo muchísimo ya que esta figura me ha costado una barbaridad encontrarla la he encontrado en el corte inglés de al lado de mi pueblo y creedme que he visto la luz ya que el Musaurus me costó también mucho encontrarlo y este creo que sería la figura más rara del Attack Pack junto con el Mononychus y bueno yo la recomiendo muchísimo si podéis adquirirla adquirirla ya además de que hay un poco Coelurus en el mercado y también es el primer Coelurus que tengo en mi colección de dinosaurios en general ya sea calidad museo ya sea Matel así que por eso mismo si la veis no dudéis en adquirirla y bien dicho esto vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien había que hacerle la comparativa con el Musaurus fijaos que están a una escala perfecta voy a ponerlo así para que se vea mejor ahí para que se vea mejor la escala ya que si los pongo los dos juntos no se van a ver demasiado y fijaos que es increíble los dos midieron en torno a los tres metros de largo el Coelurus siendo un poco más pequeño y de alto pues yo creo que están muy bien escalados estos Attack Pack yo creo que los hacen así los de Matel para que sean muy bien escalados así que enhorabuena por ese detalle voy a traer otra figura que es el Mimmi que bueno solo tenéis que que verlo también para que veáis la escala que tiene ya que lo veo muy bien escalado con sus compañeros parece esto una reunión de en busca del Valle Encantado no porque sean los personajes de la película sino porque son todos pequeñitos y muy adorables me encanta de verdad en esto Matel es cuando de verdad me gusta aquí es cuando Matel me gusta no cuando hace tanto repintado ni nos lía la cabeza o sea me gusta así como como realiza estas figuras y bien vamos a traer uno grande un Roarivoro a nuestro querido amigo el Pachyrhinosaurio ya que hace poco hice el review del Sinoceratops de Namu esta vez que traer al Pachyrhinosaurio que se una aquí a la fiesta y bueno ya podéis ver que está perfectamente escalado con el Pachyrhinosaurio con esta figura más grande la verdad que me encanta como queda estas figuras de Attack Pack estas de la Wade de Dino Rivals sin duda tienen que estar en vuestras colecciones y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy pues espero que os haya gustado si es así dar un fuerte like por este precioso Coelurus y también compartir en las redes sociales con vuestros amigos que les gusten los dinosaurios también si sois nuevos os invito a que os suscribáis darle a la campanita para que Youtube os notifique de cuando subo vídeo y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós por favor de aquí los todos los 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 Gracias.